Hola, buenas tardes. Vamos rumbo a la colonia Mi Ranchito, en Guadalupe, Nuevo León. Vamos a entregar unas cobijas para mitigar un poco el frío y algunas prendas también invernales. Y unas peluditas. Ah, y unas peluditas y palomitas. Seguiremos reportando. Ah, y unas peluditas. 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 de este evento. Vamos regresando de nuestra actividad La verdad, siempre que damos o donamos algo, esperamos dar sin recibir nada a cambio En este caso nos estamos dando cuenta que sí recibimos algo a cambio Simplemente la satisfacción y saber que dimos una bendición a una o varias familias Me gustó la actividad que hicimos Fue poco, fue mucho, pero al fin de cuentas fue ayudar Creo yo que no hay un inicio o un límite para poder ayudar Podemos contribuir con mucho o con poco La intención, la cuestión es hacerlo como dice nuestro principio guía, con pasión Y pues invitarlos a ustedes en colaboración No sea solamente por esta temporada, sino que sigamos haciéndolo De poquito en poquito vamos a llegar a generar una gran ayuda